En una conversación íntima, el subsecretario Marcelo Albornoz escuchó a la población penal que trabaja en el sector Mandela del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, espacio que permite la rehabilitación y la reinserción. Yo quería venir al espacio Mandela hace tiempo porque quería conocer de las propias bocas de los internos cuál era su experiencia. Se puede conocer primero gente que está en otro espacio, que de otra manera está apostando a la rehabilitación, que está apostando al cambio. El proceso de capacitación integral que se desarrolla en la ex penitenciaría comienza con enseñar a los internos a leer y a escribir y continúa con la formación de un oficio de mueblista para fomentar el emprendimiento. Gracias al proyecto ha cambiado la mentalidad de los internos, ya que todos quieren participar en este logro y estamos muy agradecidos porque eso es lo que falta, oportunidades para poder cambiar nuestras vidas. La labor es desarrollada por la Capellanía Nacional Católica de Gendarmería de Chile en colaboración con el área técnica de la unidad penal. La experiencia del espacio Mandela apunta justamente a un camino correcto, que es entregar proyectos, entregar oportunidades. En ese sentido la tarea de la reinserción social tiene que ser impulsada fuertemente. Lapríncia Montería La documentación social tiene que ser impulsada unidad penal, custranzas condenadas contra la swell seguridad y saludhala.